Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Comenzamos con este tercer vlog en el canal Les cuento que son exactamente las 7 y media de la mañana Tengo mucho sueño Hace bastante frío, pero mucho frío Así que me va a costar mucho levantarme de la cama Les cuento que para este tercer vlog Pensé algo totalmente diferente Me gustaría que vayamos al vulgarmente conocido como Campo Fantasma Que me sigan hace tiempo, sabrán de qué hablo Esto tiene que ver con una especie de exploración que hice hace algunos años atrás Un video super random en mi canal Pero bueno, en ese momento se me ocurrió grabar en ese lugar donde se dice que hay fantasmas y duendes y cosas así Es más leyenda urbana que otra cosa, hay que ser sinceros Pero bueno, me parece interesante la idea de volver a ir Porque hace años que no voy O sea, la última vez que fui justamente fue para ese video Entonces, me parece copado Como es domingo, no hay mucho tráfico Calculo que no va a haber mucha gente así temprano De por sí en ese lugar nunca hay gente Pero bueno, no sé, va a ser cuestión de que vayamos Espero no arrepentirme También supongo que este vlog va a girar en torno a esto Pero bueno, vamos a ver qué onda Lo que voy a hacer ahora es prepararme un café Igualmente, en serio, estoy como No me quiero levantar Pero tengo que levantar Vamos a ver qué podemos desayunar Peter Buen día, señor ¿Vas a desayunar también? Diana Vení Y acá tenemos a la Gata Mugrienta Edionda Bueno, basta Voy a preparar el café Ok, chicos Como están viendo Ya me preparé el desayuno Obviamente un buen café También unas tostadas Y saben que estoy releyendo otra vez Providence Vieron que estoy súper fanatizado Muy limado con lo que es Providence de Alan Moore Y bueno, estoy ahora leyendo el volumen número 2 Que es increíble Esta parte me gusta mucho porque es súper onírico todo lo que pasa Así que bueno, voy a hacer un poquito de tiempo Voy a empezar a desayunar Y después vamos a ver en qué momento salimos para ir a recorrer el campo Bueno, chicos Ya terminé de desayunar Lo que voy a hacer ahora es darme un baño rapidísimo Y vamos a salir Pero Miren La belleza que tengo acá Mi long work Por Dios santo Lo amo Y hace mucho tiempo que no ando con él ¿Y si me meto con él? Yo en un momento pensaba en ir con mi skate Este es mítico ya O sea, este sí que lo tengo hace mucho tiempo Pero ¿Qué pasa? Me había olvidado Lo que es la madera se partió Me había partido Una vez que quise hacer un truco Se partió Y no lo puedo usar Porque tengo miedo que Mientras se esté andando Se termine de O sea, directamente de partir del todo Entonces no quiero Ya esto lo tengo como una especie de Nada, de recuerdo Fundamentalmente no lo puedo llevar a este skate Pero sí vamos a ir con el Con el long work Es un poquito más lento ir con el long work Porque este es pesadísimo Pero pesadísimo mal Y el skate vieron que es más liviano Pero bueno No queda de otro Así que vamos a ir con Con mi hermoso Long work Yo no puedo creer que ya Esos pendejos Desde temprano O sea, son Ocho y media de la mañana Y ya están ahí jodiendo ¿Dónde están los padres de esos pibes? ¡Gracias! ¿Qué carajos? Fucking brujería Definitivamente es una brujería Que no voy a mostrar de cerca Por una cuestión de buen gusto O sea, es un animal muerto Lleno de Maíz Bueno, en este aspecto El lugar no cambió mucho Me pregunto si ahí adentro Está Ratma ¡Hail Ratma! Bueno, podría decirse que casi casi llegamos Bueno Hemos llegado Al campo fantasma Es muy raro estar acá Después de Literalmente años Afortunadamente tocó un lindo día Y más allá de que hay un poco de basura Dentro de todo está limpio O sea O sea, hay mucha basura Odio la mugre La detesto Pero Está bien No es para quejarse Igualmente es un terreno baldía Así que tampoco es que Para dar limpieza privada Para dar limpieza privada ¿Saben qué? No me acuerdo De haber venido por este lado Creo que Esa vez que grabé No me aventuré tanto Por esta zona Que están como muchas lagunas Por lo que tengo entendido Sé que mucha gente viene a pescar Por este lado Pero Súper lindo Me gusta La posta Hace mucho Mucho frío No pensé que iba a ser tanto frío hoy O sea Hay sol Y está lindo Por ese lado Pero la realidad es que Está muy fresco O sea, la posta Pero muy lindo La verdad que Se siente bien Venir acá Después de tanto tiempo Ok ¿Saben qué? A su momento Me asusté Porque pensé que venían Algunas personas Y vieron que Estando en este tipo de lugares Así tan alejados Ver a otra persona Como que nos da un poquito de miedo De que Uno no sabe, ¿no? ¿Qué onda? Si podrían No sé Tratar de robarnos Algo así Así que por un momento Me asusté Me asusté Pero no O sea Eran dos chicos En una moto Que pasaron cerca De la autopista Pero siguieron de largo Afortunadamente Si no No sé Dios santo Por un momento Posta Me dio miedo Mucha Mucha maleza Siempre que veo este tipo de ¿Cómo se dice? De No sé cómo se le denomina Bueno De plantas En el agua Pienso que hay muchas Ranas Sabido que me encuentro Con un cadáver ¿Sabes qué? Siempre tenemos Ese miedo De que De venir a este tipo De lugares No encontrarse Con un cuerpo Algo así No sería raro Definitivamente Si tuviera una canoa O un barquito Se los juro Que me O sea Iría O sea Miren esto Todo el trayecto que da Es muy lindo Como para estar En una canoa O en un bote No como les digo Bueno Bueno chicos Chicas Seguimos todavía Acá en el campo Fantasma Me estoy muriendo de frío Ya lo dije Pero hace mucho frío Menos mal que vine abrigado Lo que vamos a hacer ahora Es ir para otro lado Porque en esta zona Al menos de las lagunas Ya no hay nada más que grabar Traté de grabar todo lo que pude O sea Aprovechar esto Porque sé que A veces Como que grabo todo muy rápido Y después cuando llego a mi casa Me digo Oh por Dios Pude haber grabado más Y bueno Vamos a ver qué onda Otro lugar del campo Me voy a hacer pelota Bueno ¿Saben qué me acuerdo de este lado? Que por acá estaba la cabina Sí Estaba la cabina O mejor dicho La garita de seguridad ¿Será que estaba acá? Eso no recuerdo Es que está tan diferente todo Propuesta muy diferente Propuesta muy diferente Súper metido en la maleza What the fuck Más agua Sinceramente Son enormes Estas lagunas Son muy muy grandes O sea Muy amplias Bueno chicos Chicas Ya volví a mi casa Y obviamente Estamos A punto de cerrar Lo que es este tercer vlog Pero me gustaría decirles Que Lo pasé bastante bien Ahí recorriendo Andando en el onward Por lo que sería La autopista Estuvo bueno Y La verdad que lo necesitaba Últimamente vengo con Algunos Temas De estrés Vieron cuando están Demasiado limados Ya Que sienten que su cabeza Va a explotar Entonces Haber salido Y tomar aire Y Hacer este vlog Me ayudó mucho Por eso estoy Estoy contento Y quitando de lado Todo lo que se diga De ese lugar No de que De que hay De que supuestamente Hay duendes O fantasmas No sé Eso para mí No tiene mucha importancia En este momento Para mí lo más importante Fue poder distraerme Y hacer este vlog Para ustedes Pienso que está copado Esto de variar De hacer cosas diferentes Como temáticas ¿No? Para los vlogs Está bueno Y ahora No sé Voy a tener que pensar ¿Qué onda para un cuarto vlog? Si ustedes tienen propuestas Por favor en los comentarios Me lo tienen que decir Para ver qué podemos hacer Como les digo La idea es hacer Cosas diferentes Así que bueno Chicos Chicas Me gustaría saber ahí En los comentarios Que les pareció Este vlog Y como les dije recién Si tienen alguna propuesta Con gusto Pueden ahí Comentar Que voy a estar Chequeando ahí Sus propuestas Así que bueno Ahora sí Me despido Por este vlog Muchas gracias A los miembros Por todo el apoyo Que me están dando Porque en serio No se imaginan Lo que me están ayudando Así que gracias Y ahora sí Me despido Por esta noche Por este día No sé Cuando estén viendo El vlog Chicos Que tengan Una excelente noche Día Lo que sea Y nos vamos a ver En otro video O en otro vlog Nos vemos